A falta de tres semanas para el inicio de la Copa de Europa de Fútbol de Selecciones Nacionales, la Eurocopa 2016, el gobierno francés reconoció fallas en el dispositivo de seguridad del principal estadio del torneo, el Estat de France de París. En un comunicado, el ministro del Interior, Bernard Casanouf, explicó que las disfunciones se constataron el pasado sábado en la final de la Copa de Francia, que se celebró entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marseille. Durante el juego se produjeron varios conatos de incendio en las gradas, en las que los asistentes al partido introdujeron ilegalmente cascos de motos, botellas de cristal, ductos y lanzaron gases para el fuerte dispositivo de seguridad implantado. Los hechos ocurrieron en el Estadio de Francia, ubicado en un barrio de las afueras de París y que acogerá la inauguración y la clausura de la Eurocopa 2016, que se celebrará del 10 de junio al 10 de julio próximos. La Eurocopa 2016 se celebrará en estado de máxima alerta decretado luego de los atentados y el gobierno ha hecho de la seguridad el punto más importante debido a la amenaza terrorista que pesa sobre Francia, con el objetivo de mantener la celebración del torneo, sobre cuya anulación se ha especulado. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, NotiMix.